Dos presidentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía pendientes de entrar a la cárcel también por un caso de corrupción. Y ante esta lacra que está suponiendo para el Partido Socialista, ¿qué medidas van a adoptar ustedes para parar este desagramiento? Muchas gracias. Es que es radicalmente falso, señor Figaredo. Y por mucho que usted aquí intente convertir esto, se lo he dicho en otras ocasiones, en un teatrillo, no lo va a conseguir. Lo que usted hace con esa intervención que acaba de pronunciar en este hemiciclo es una intervención de política basura. Señora ministra, lo que es una basura es la corrupción. Eso es lo que es una basura. ¿Es falso que hay dos presidentes de Andalucía pendientes de entrar a la cárcel? ¿Es falso? Dígalo, atrévase a negarlo. Ante su silencio cómplice y la falta de medidas, márchense y convoquen elecciones. Señor Figaredo, y hágáselo mirar, es que practicar política basura es hacer afirmaciones grandilocuentes en este hemiciclo sin tener una sola prueba. Claro que es falso. Muchas de las afirmaciones que usted ha hecho, la de los presidentes, entre ellos, estudie los temas. Estudie los temas porque viene usted aquí, lo viene y lo suelta. Se cree que tiene razón y luego, si usted quiere a la salida, le digo porque es falso todo lo que usted ha comentado. Insisto, insisto, señor Figaredo, insisto, insisto. Mire, señor Montero, no estoy hablando con usted. Si usted cree que el señor Figaredo no hace bien su intervención, no lo pongan a hacer este tipo de preguntas. Es falso que haya dos presidentes de la Junta pendientes de entrar en la cártel. No lo quería decir, pero lo digo. Es falso. Es falso. Simple y llanamente. Es falso. Es falso. Señor Figaredo, lo que debería de usted, que parece que le han endosado este tema, lo que debería usted es mirar, intentar responder el por qué ustedes, por ejemplo, en Castilla y León, que es donde gobiernan, tienen poca experiencia de gobierno, un consejero perteneciente a su formación política cobraba como asesor externo de una fundación que presidía. Lo que usted debe hacer, si ustedes quieren llevar a cabo una ejemplaridad en la vida pública, que no participan de ella cuando están gobernando, es explicar ya por qué están desde su partido desviando dinero. Muchas gracias, señora ministra.